Hola chicas y chicos, ¿qué tal están? Bienvenidos otro día más al canal. Para esta ocasión les quiero compartir cómo estuve haciendo estos bonitos pendientes de primavera. La verdad que está muy fácil de hacerse. Lo he realizado con la técnica de peyote par. Esta técnica te ayuda a hacer cosas súper bonitas para pendientes, pulseras, anillos, bueno, ¿qué te digo? Muchas cosas. De momento les explicaré cómo hice estos pendientes, que están súper bonitos y fáciles. Así que espero que les guste, se animen a realizarlo, que disfruten el vídeo y ya saben, no olviden darle me gusta, suscribirse y compartirlo. Empezamos. Estoy utilizando la delica del número 11 en tono bronce metálico light. En el color amarillo también, en el tono crema, también voy a necesitar dos canchicos para pendientes. Yo en mi caso voy a ocupar de 18 milímetros. También voy a necesitar las tijeras, una aguja y 130 centímetros de hilo para cada pendiente. Lo primero que voy a hacer será tomar tres delica del tono metálica. Y la voy a llevar casi al final, dejando unos 15 o 10 centímetros aquí en esta parte de hilo. Y ahora que lo que haré con agujas será pasarlo por la primera delica que metí. Así. Luego la voy a pasar por la segunda. Y luego la voy a pasar por la otra. Quedando los hilos así juntos. Entonces ahora aquí voy a hacer un nudo. Un nudo sencillo. Apreto fuerte. Y voy a hacer otro nudo. Muy bien. Y luego haré un tercer nudo. Así para que quede más... Más... Mejor puesto mi pendiente que no se me vaya a deshacer. Más seguro. Pues ahora teniendo aquí el hilo. Lo que voy a hacer es pasar la aguja por la delica que está aquí cerca del hilo. Mira. Por esta. ¿Lo ves? Muy bien. Ahora estando aquí. En esta posición. Lo que voy a hacer es tomar... Para que se mire mejor. Yo creo que así mejor, ¿verdad? Voy a tomar dos delica del tono metálico. Y la voy a pasar por la siguiente delica. De esta forma. Ahora voy a tomar dos delicas más de tono metálico. Y la voy a pasar por la siguiente delica que sigue. Y lo acomodo de esta forma. Ahora hago a un ladito este hilo. Y voy a tomar dos delica del tono metálica. Y la voy a pasar por la siguiente delica que sigue. A ver, esto lo hago a un lado. Así. Por esta y por la otra. Mira. Aquí subo, ¿lo ves? Por las dos. Tiro fuerte. Y te tiene que quedar así. Como un triangulito, ¿lo ves? Muy bien. Ahora aquí voy a tomar dos de tono metálica. Y la voy a pasar por la siguiente delica de tono metálica. Perdón, que se me va el trabajo. Ahora, encontrándome en esta posición, lo que voy a hacer es tomar ahora... Una delica del tono amarillo. Solo una. Y voy a pasar la aguja por la siguiente delica bronce que sigue. Mira. Entonces esta amarilla se acomoda en el agujerito que quedaba. Ahora aquí voy a tomar dos delica del tono bronce o metálico. Y la voy a pasar por la siguiente. Los acomodo. Y ahora aquí voy a tomar otra delica amarilla. Y subo la aguja por la siguiente delica. Entonces esta amarilla se va a acomodar en el espacio que quedaba antes. Mira. Muy bien. Ahora estando aquí voy a tomar... Dos delica del tono bronce. Y voy a pasar por la siguiente. Ahora estando... Bueno, aquí. Y la voy a pasar. Ya he tomado la delica. Tomo la delica del tono amarillo. Y voy a pasar por la de bronce que está aquí abajito. Por esta y luego por la otra. Por dos. Aquí la diferencia es que la paso por dos. Así aumento la otra vuelta. Ahora estando aquí voy a tomar dos delica del tono metálico. Y la paso por la siguiente. Muy bien. Ahora estando aquí voy a tomar una delica del color crema. Y la paso la aguja por la amarilla. Ahora tomaré una delica del tono amarillo. Y voy a pasar la aguja por la delica de metálica. Ahora voy a tomar dos delica del tono... Metálica. Y voy a pasar la aguja por la siguiente. Ahora estando aquí... Voy a tomar... Una delica del tono crema. Y la voy a meter la aguja por la de color amarillo. Mira. Ahora voy a tomar una del tono amarillo. Y voy a pasar la aguja por la delica del tono metálica que sigue. Ahora estando en esta esquina voy a tomar dos metálicas. Y voy a pasar la aguja por la siguiente metálica. Muy bien. Ahora estando en esta posición voy a tomar una del tono... Color crema. Y voy a pasar la aguja por la del tono amarillo. Muy bien. Ahora voy a tomar una del tono amarillo. Y voy a pasar la aguja por las dos delicas de una vez del tono metálica. Porque aquí es donde vuelvo a subir. Ahora voy a tomar dos delicas del tono metálica. Y voy a pasar la aguja por la siguiente. Muy bien. Ahora estando aquí tomaré una delica del tono crema. Y voy a meter la aguja por la del tono crema que sigue. Ahora tomaré una del tono amarillo. Y la aguja la insertaré por la siguiente que sigue. Ahora voy a tomar otra de color amarillo. Y voy a meter la aguja por la del tono metálica. Ahora estar aquí en la esquina voy a tomar dos delicas metálicas. La paso por la siguiente delica que está a la par. Muy bien. Ahora aquí voy a tomar una de tono crema. Y meto la aguja por la siguiente de tono crema. Ahora tomaré una de tono amarillo. Y la paso por la siguiente de tono amarillo. Ahora tomaré otra del tono amarillo. Y ahora subiré por la metálica. Ahora estando aquí en la esquina dos delicas metálicas. Ahora tomaré una de tono crema. Ahora una de tono amarillo. Y ahora otra del tono amarillo. Y luego subo la aguja por la dos delica metálica. Perdón que se me va el trabajo. Ahora aquí voy a tomar dos delicas del tono metálica. Llegando aquí voy a tomar una de tono crema. Ahora otra de tono crema. Ya van a ser dos porque va aumentando. Ahora una de tono amarillo. Otra de tono amarillo. Y ahora tomaré dos del tono bronce. O metálica. Bueno, son los mismos colores. Entonces es un bronce metálico. Y ahora aquí voy a tomar una del tono crema. Subo. Ahora voy a tomar otro de tono crema. Que ya serían dos. Y ahora una del tono amarillo. Y otra del tono amarillo. Y luego por la metálica. Estando en la esquina tomaré dos metálicas. Y la paso por la siguiente. Ahora voy a tomar una del tono crema. Y la paso por la siguiente. Ahora tomaré otra del tono crema. Y por la siguiente amarilla. Ahora una de tono amarillo. Ahora tomaré otra de tono amarillo. Y paso por las dos de licas. Mira. Porque aquí vuelvo a subir de fila. Y ahora cojo dos del tono metálica. Muy bien. Ahora una del tono crema. Ahora una segunda del tono crema. Y ahora una del tono amarillo. Tomaré otra del tono amarillo. Y otra del tono amarillo. Estando en esta esquina. Tomaré dos metálicas. Y ahora tomaré una de tono crema. Otra del tono crema. Y ahora le toca de color amarillo. Y ahora otra de tono amarillo. Y ahora un tercero de tono amarillo. Y luego por la metálica. Perdón que no se mira. Bueno, así ahora mejor. Una de tono amarillo. Y aquí. Por el tono bronce. He metido tres amarillas. Ahora tomaré dos del tono bronce. Cuando estoy en la esquina. Las acomodo. Tomo ahora una del tono crema. Ahora tomaré otra del tono crema. Serían dos. Y ahora una de tono amarillo. Otra en tono amarillo. Y un tercero en tono amarillo. Y de una vez. Por las dos delicas de tono bronce. Porque aquí. Subo otra vez. Pues aquí. Si te fijas. Es seguir haciendo lo mismo. Yo lo voy a seguir haciendo. Hasta tener cinco de cada color. Bueno. Aquí ya tengo yo hecho. Lo que les decía antes. Cinco de tono crema. Cinco de tono amarillo. Y en cada lado igual. Entonces ya teniendo todo así. Que tengan cinco cada extremo. Lo que voy a hacer es tomar una del tono metálico. Una solo. Y la voy a pasar por la siguiente de tono metálico. Ahora tomaré otra de tono metálico. Y ahora tomaré otra. Y todo el rato. Iré haciendo esto mismo. Aquí. Yo le di cinco de cada color. En cada extremo. Pero. Claro. Ahí es lo que ustedes quieran. Si le quieren dar cuatro de cada color. O seis. Pero si sería bueno que sea de iguales. Para que quede. El pendiente. Parecido. No más. Bueno. Pues aquí yo ya. Es ir haciendo lo mismo. Todo esto. Es ir haciendo lo mismo. Así que lo voy a seguir haciendo. Estas dos partes. Y luego regreso. Bueno. Aquí ya he terminado. Ahora he tomado una delica. Y voy a pasar la aguja por esta delica que está aquí. Y por la siguiente. De esta forma. Ahora mira. Vamos a tomar dos delica del tono metálica. Y aquí voy a agarrar de una vez. El ganchico de pendiente. Como esta anillita es pequeña. Y para no abrirla. Porque la veo bien cerradita. Y no ocupar tenazas. Pues voy a meter aquí mismo la aguja. Voy a meter aquí mismo la aguja. Y ahora al otro lado. Voy a meter tres delicas del tono metálica. En total cinco. Ahora lo que haré aquí es lo contrario. Mira. Pasarla por la otra delica. Y ahora aquí lo que haré son unas dos vueltas. Para reforzar la. El circulito que acabo de hacer. No lo apretes mucho. Si repásalo. Pero no apretes mucho. Que quede bien hechito. Pero sin. Que no quede tan apretado. Para que quede un trabajo bonito. Y no se vea como retorcido. Una vez hayas repasado. Las dos veces. O las tres. Lo que quieras. Puedes ir pasando la aguja. Por. En mi caso. Lo voy a pasar. Por estas que están aquí. Iré pasando. Pero que no se vaya viendo el hilo. Que no se note el hilo. Tú vas pasando de una en una. En mi caso. Iré pasando de una en una. Mira. Aquí yo ocupé menos hilo. Y claro. Quedé muy completo. Por eso es que les digo. Que mejor 130 centímetros. Porque. Luego estar ahí batallando con esto. De que se te acaba el hilo. Vamos. Entonces es mejor. Recomiendo 130 para cada pendiente. Ahora llegando a este punto. Voy a tomar. La aguja. Y la voy a meter. Por los hilos que están aquí. A ver si se nota. Por estos hilos. Por estos hilos. Mira. Aquí. A ver. Por este hilo. ¿Lo ves? Voy a meter aquí la aguja. Muy bien. A ver. Ya está. Pues aquí le he metido la aguja. Y ahora con cuidado. Yo porque. Tengo poco hilo. Que no se me salga de la aguja. Voy a tirar. Despacio. Muy bien. Y ahora voy a meter la aguja. Por este agujerito que quedó. Mira por este. Y voy a apretar fuerte. Así lo dejo bien seguro mi hilo. Ahora meto la aguja. Por la siguiente delica. Que está a la par. Siempre que no se note el hilo. Y ahora voy a pasarlo. Otra vez. Por el hilo. Que está. Que está ahí. Sí. Por el hilo. No lo estoy pasando por delicas. O sea. Lo hace por la delica. Y luego por el hilo que está a la par. Ahora aprieto. Y ya está. Ahora aquí. Como ya he hecho dos nudos. Uno aquí. Y otro en anterior. Ya estaría mi pendiente. Ahora este hilo. Lo voy a repetir. Por estos otros lados. Y luego voy a cortar. Lo que me sobre. Así refuerzo el trabajo. Pues aquí estaría mi pendiente. El resultado sería este. La verdad que está súper bonito. El color a mí. Me ha encantado. Esta combinación. Muy primaveral. O también de verano. Espero les haya gustado. Si te fijas. Está muy sencilla. O la verdad que este método. Es muy fácil de hacerse. Pues nada chicos. Espero que les haya gustado mucho. Y si les ha gustado. Si les gustó. No olviden darle me gusta. Suscribirse. Y seguirme en Instagram. Hasta el próximo video. Hasta el próximo video. Gracias.